Me llamo Ralf Gisler, soy artista plástico alemán, vivo en Tenerife, en las Islas Canarias y he realizado mi tesis sobre la comuna del Caprito en la Gomera. Como yo vivo en el sur de Tenerife, a mí sobre todo me interesó el tema del turismo, porque la zona sur está transformándose rápidamente en un centro de ocio y entonces relacionado con el tema del turismo encontró la historia del Caprito, sobre todo a través de mi director de tesis, Pepe Cuyas, que me decía, mira, como tú eres alemán y prácticamente todos los textos están en alemán, mira, tienes que apuntarte a esto y realizar una tesis sobre la comuna de Ottomull y vincular esta historia del Caprito con el turismo en Canarias. Pues la comuna comenzó en los años 70, formado por el artista del accionismo Bienes Ottomull y quería unir el arte con la vida porque el movimiento de arte de acción se estancó y entonces estaba desolucionado, quería formar un proyecto comunal que uniera el arte y la vida y por esto se fundó la comuna que rápidamente creció hasta contar con más de 500 miembros. Todo funcionó bastante bien hasta el año 76, 77, la comuna estaba creciendo rápidamente, pero después comenzaron los problemas con la opinión pública y la comuna entró en una pequeña crisis financiera y también ideológica. A partir del 82 más o menos volvieron otra vez a la idea de la comuna unida con propiedad colectiva y entonces se comenzó a generar muchos ingresos, sobre todo por la venta de acciones, seguros de vida, pero también se perdió el espíritu inicial de esta comuna por el trabajo alienante en los negocios. y más o menos a mediados de los 80 se daban cuenta que la vida exterior parece más vivo que su propia comuna y entonces tenían la idea de buscar una serie de ocio para rejuvencer el espíritu y para volver otra vez a esta actividad de antes y cambiaron entonces la experiencia personal a través de las terapias que tenían en los años 70 por una experiencia turística de ocio y por eso decidieron comprar en La Gomera una gran finca abandonada que es una finca agrícola de los años 50 sobre todo que tenía su auge en los años 50 con tomates y plátanos pero era en desuso a partir de los años 70 entonces también si hablamos de la finca del Caprito lo interesante también es ver esta evolución también de la finca de la propia finca porque era un modelo de explotación agrícola típico de estos años de esta época de los 50 un modelo de señores que tenían ahí sus jornaleros y después fracasó el modelo en los 70 y a partir de 86-87 llegaron los comuneros con esta intención de reformar esta vieja finca y convertir la finca en su centro de ocio en La Gomera bueno al principio el Caprito esto era muy bienvenido por La Gomera porque contrataron 80 trabajadores y se convirtió en la tercera empresa más grande por número de trabajadores de La Gomera entonces era bienvenida pagaron bien y todo estaba con el visto bueno también del ayuntamiento lo veían muy positivo claro después pasó la cosa de la isla del escándalo todo esto y entonces claro que se cambió la opinión pero yo creo que bueno hoy en día todo esto ya es otra cosa es una explotación turística normal y yo creo que es beneficioso también para La Gomera porque es un modelo de diversificación turística que no es solamente un complejo turístico un hotel tipo Benidormo o Las Américas en Tenerife sino es una finca agrícola con producción biológica para un turismo muy especial también de seminarios así que hoy en día el Caprito tiene un visto bueno de la población claro que en esta época había muchos rumores y estos rumores todavía existen es muy curioso cuando yo comencé con el Caprito siempre cada uno en Tenerife o en La Gomera siempre cada uno dice ya, 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 la comuna, la secta pero nadie sabe nada exactamente de lo que pasó entonces sí, había algo con niños y no sé qué y curiosamente no se conoce la historia es que era un caso totalmente olvidado hasta que Pepe y yo comenzamos a profundizar el tema y a investigar más pero todo se quedó en una leyenda rara de un guru de sexo que estaba ahí y una falta también, un poco de... una lástima que no se ha recuperado esta historia porque me parece súper importante también en el contexto del turismo en Canarias de la historia de Canarias ahí realmente ha pasado algo, ¿no? la comuna más grande de Europa fracasa en La Gomera y nadie... vale, esto pasó y no sabemos nada, ¿no? y es una gran historia y se quedó totalmente en olvido y así con este trabajo también espero que vamos a recuperar y a lo mejor más adelante hay más interés también porque me parece importante de seguir investigando en este tema pues sí, claro, todavía siguen muchos comuneros en El Caprito pero también otra gente que después se integraron porque les gusta el proyecto turístico ¿sabes? es que puedes ser accionista de El Caprito también y puedes apoyar el proyecto turístico del Caprito a través de ser accionista de la sociedad y no tiene nada que ver con la comuna pero les gusta el proyecto de un turismo ecológico y sostenible pues yo creo que al final soy muy crítico con las utopías y creo que de vez en cuando un pragmatismo a lo mejor no es tan brillante como idea o planteamiento pero las utopías son peligrosas y a mí, para mí todo este proyecto de investigación también es muy difícil porque hay una parte que me fascina y digo, mira, esto es bueno, buena idea ahí había 500 personas que estaban dispuestas a no comenzar a dejar sus estudios y dicen, vale, creemos en este proyecto queremos hacer otra vida que hoy en día yo creo que todo el mundo dice uff, mira mi currículum y no puedo no, 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 vale dos semanas pero no tengo más tiempo porque sabe, todo el mercado exige esta clara línea del currículum y en los 70 esta gente estaban valiosos de decir, vale, no me importa, quiero probar otra vida y esto es la parte donde yo tengo mucho respeto por esta decisión de decir, vale, que vamos a hacer otra cosa y por esto lo que comentaba antes es que hay que ver también los inicios que creo que estaban realmente con un buen planteamiento con una idea de cambiar algo y sobre todo la sociedad de los años 70 la opresión de la mujer y no sé, cuando te casabas estabas propiedad casi del hombre y entonces las mujeres tenían una libertad en esta comuna son aspectos que me interesan y creo que son positivos pero lamentablemente con todo el avance del proyecto es muy complicado de verlo como algo positivo porque tenía este fallo de que el líder era una persona autoritaria enamorada de sí mismo y tenía este problema desde el principio y yo creo que también puesto fracaso al final gracias a ti